¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, encontramos una tienda de puros accesorios para el cabello. Vean allá atrás todo lo que tengo. Vean acá atrás, la tienda está gigantesca. Y les explico cómo funciona aquí. Básicamente, aquí hay que comprar 50 piezas mínimo, combinando cualquiera de todas las piezas, inclusive si es una pieza de cada una, pero 50 piezas mínimo y nos dan el 65% de descuento sobre el precio de menudeo. Esta es una tienda de fábrica que vende también al consumidor. Entonces, tienen ellos que tener precio de retail, precio de menudeo, precio de mayoreo y precio de alto mayoreo. No sé cómo decirlo, como de distribuidor. Entonces, 50 piezas mínimo, 65% de descuento sobre el precio de retail, sobre el precio de menudeo. Y si ustedes escogen 12 piezas del mismo modelo color, les hacen el descuento de 68%, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a ir enseñando todos los estilos y todos los, bueno, no todos los estilos, pero algunos ejemplos de algunos estilos, algunos ejemplos de algunos precios, para que se den una idea de a cómo pueden ustedes estar vendiendo estas cosas y a ver si les conviene. Yo creo que sí hay manera de hacer negocio con este tipo de tiendas y proveedores. Súper confiable este proveedor, es una fábrica súper grande acá en Guangzhou y acaban de abrir su tienda para los, para los clientes, para todos los clientes. Miren, por ejemplo, estas chuladas, la verdad es que esto está, está bastante lindo. Tienen en este modelo, 18 RMB es una dona de estas en menudeo y ahorita les digo el precio en precio mayoreo. Si ustedes compran 50 piezas en toda la tienda, son 18 RMBs por el 65% de descuento. Son 6.3 RMBs que son 18.9 pesos, pero si compran 12 piezas es el 68% de descuento, son 5.76 RMBs por 3, son 17.28 pesos por pieza. Para que vean, están increíbles, chuladas, chuladas. Vean nada más estas moradas, esto es morado, ahí se alcanza a ver, no sé. Vean estas, también tienen en esta presentación. Es la misma dona, bueno, es el mismo material, es una donita, pero trae su moño. Y la verdad es que esto se ve súper lindo en el cabello. Y más esta tela que viene muchísimo de moda. Ok, vean por ejemplo estos moños. ¿Qué tal con estos moños? Están increíbles. Esto cuesta, dice aquí, 39 RMBs. Ok, ahí los estoy enfocando mejor. 39 RMBs. Vean estas pinzas. ¿Qué tal con estas pinzas? La verdad es que yo no había visto, estas sí están muy novedosas. Vean, esta morada, tienen en beige o como nácar, tienen con esta florecita azul, tienen amarillo con verde, tienen verde, tienen negra, tienen esta rosita con gris, en dorada. Y ya, aquí se acaban. Pero estas, por ejemplo, vamos a agarrar la moradita. A mí me gustó esta. Igual, 51, pero este es metálico, eh. Ojo. O sea, quiero que enseñarles. Esto es metálico. Son de las que agarran súper bien el cabello. Vean. Ok. Vean esto. Están bien lindas. Vean estas. Estos son pines del cabello. ¿Esto cuánto cuesta? Eh, ni siquiera dice. Vamos a ver. Vamos a ver estas. Eh, no dice. ¿Esto no tiene chaga? Solo este. Ah, no. Ah, chaga. Sí, chaga. ¿Citado? 58. 58. 58 RMBs. Por ejemplo, les quiero enseñar. Estas de 31. Vean estas. Están súper lindas. La tela está muy linda. Tienen bastante elástico. Esto cuesta 17 precio menudeo. Fíjense esta pared. Que está llena de puras diademas. Vean, por ejemplo, esta. Tiene 31 RMBs. Esta. Eh, no dice el precio. Vamos a ver, acá. Cuesta 23 RMBs. Vean, estas para verano, por ejemplo. Vamos a ver. Estas están súper lindas. Vean cómo traen la tela. Está cubriendo todo. Eso tiene un forrito. Aquí dice 23 RMBs. Por .32. 7. 22 pesos. Y hay de diferentes tipos. Yo he visto que se maneja mucho esto. Pero vean. O sea, esto está súper bien hecho. Está cubierta. Trae forro. Y aparte es hecho a mano. Vean aquí. Handmade. Vamos a ver. 38 RMBs. Esto está buenísimo. Todo es hecho a mano. Vean nada más. Vean todo lo que hay. ¿Qué tal con estas pinzas? Vean esto. Vean estas pinzas. Están padrísimas. Estas son de plástico. Pero son de las que agarran bastante bien el cabello. Y vean. Estas cuestan 29 RMBs. Vean. Chequen esto. ¿Qué tal? 25 RMBs. Sí. Súper lindo. Vean esto. Está increíble. O sea, tiene perlitas. La tela está increíble. Es brillosa. Hay en diferentes tonos. Vean. Esta es como color nude. Esta es rosa. Y esta es en negro. Están lindísimas. Y también hay en este modelo que son liguitas. Es que estas tienen bastante tupido de perlitas. Está muy lindo estas orejitas. Vean estas. ¿Qué tal? ¿Y estas a cómo están? 20. Sigue si dije en pianía. Y esta tela está increíble. Súper suavecita. Súper bien hechas. Súper elásticas. Vean. ¿Qué tal? Se ve lindísimo. Lindísima. ¿Qué más hay? ¿Qué más tienen por acá? Vean todos estos moños. Yo he visto que utilizan mucho este tipo de moños. Vamos a agarrar estos de perlitas. Dice que tiene 26 RMBs. Y tienen en azul, en morado, en verde, en amarillo, en naranjita o ese como tan. Y en nude o si es nude. Y tienen estos otros que yo creo que están como, andan como en el mismo precio. 29. Todo esto es hecho a mano. Vean las pinzas que tienen aquí. ¿Qué tal? Vean esto. Tienen moradas, doradas, azules, verdes. Obviamente, vean estos precios. Pero es que estas son metálicas. Tienen las perlitas, las cadenitas. 69 RMBs. Pero vean qué tal. Están muy, muy lindas. Este es un poquito más barato. 58. Pero vean esto. Es lindísimo. Muchas cosas que tienen están súper lindas. Vean esto que es súper diferente. ¿Qué tal? O sea, esto es de las que se ponen en el cabello, en el chongo. Para hacerse los chongos. Vean qué tal con estas. Están lindas, lindas. Vean estas pinzas. Y están súper tupidas de esto, como plumas y flores. 46 RMB. ¿Qué tal? Vean esto. Esto es súper lindo. Si ustedes tienen una boutique de accesorios de cabello, este es el lugar. Vean nada más estas cosas. Bueno, es que yo, este, no sé. Admiro mucho los accesorios de mujer. Pero vean. ¿Qué tal con esto? Esto ni siquiera tiene precio. ¿Me ves ya? Se llevó. Se llevó. Vean esto. Vamos a ver. 29. La verdad es que se ven increíbles. Están fabulosas. Y vean. Están hermosas. O sea, esto se ve increíble. Vean todo lo que hay acá. Está increíble la tienda. Tienen absolutamente de todo. Para ustedes que tienen su boutique, su tienda de accesorios de cabello.